Método MIMO, una sencilla herramienta para dar tu feedback en sólo cuatro pasos. Pero antes vamos a ver cuatro claves para que sea aún más útil. Primera clave, empieza describiendo hechos reales, lo que puedes percibir con los sentidos, y después tu juicio o valoración. Por ejemplo, ¿estabas muy nervioso? Es una apreciación personal que no me ayuda mucho para cambiar. Sin embargo, cuando te callaste, es un hecho comprobable. Y después lo que eso produjo en mí, sentí que estabas inseguro. Segunda clave, haz valoraciones positivas, no hables sólo de lo que necesita mejorar. No pongas tu foco sólo en lo que no hizo o hizo mal, te has saltado un paso. Es mucho más útil para ambos si primero le das reconocimiento a lo bien hecho y después añades el área de mejora. Hiciste muy bien cuatro pasos y te saltaste el tercero. Y vamos con la tercera clave, conecta tu valoración con el resultado obtenido. Si sólo le hablas del resultado, al final me aburrí, la persona no sabe que tiene que cambiar. Sin embargo, si le das el hecho que produjo ese resultado, tendrá mucho más fácil mejorar la próxima vez. Cuando bajaste la voz, dejé de atender. Y vamos con la última clave, quizá la más importante. Siempre sí a la persona, siempre. Y no al comportamiento o al resultado. ¿Eres muy desordenado? Ataca directamente a la entidad personal. Y cambiar lo que soy es muy complicado. Sin embargo, ¿tienes la mesa tan revuelta que nunca encuentras nada? Habla de un comportamiento y los comportamientos se cambian. Ya sabemos en qué se basa el método MIMO. Ahora vamos a ver cómo aplicarlo. MIMO es el acrónimo del método. Mantener, incorporar, modificar y omitir. Y además nos recuerda que es más útil si lo damos con cariño. Primer paso, mantener. Los comportamientos que aportaron valor, lo que hizo bien, fue útil y debería continuar haciendo. Segundo paso, incorporar. Comportamientos que no estuvieron presentes y que habrían aportado valor, por lo que debería incluirlos la próxima vez. Tercer paso, mejorar. Esos comportamientos que sí han estado presentes, pero conviene modificarlos en cantidad, frecuencia o calidad. Y por último, omitir. Esos comportamientos que han estado presentes y no han aportado valor para conseguir el resultado perseguido. Porque no olvidemos, lo importante es conseguir el resultado que me había propuesto. Solo en función de eso sabremos si algo aporta o no aporta valor. En definitiva, utilizando el método MIMO, ofreces información comprobable, veraz, concreta y útil. Evitas controversias y dañar la autoestima del otro. Y además, generas una oportunidad de ampliar conciencia y de aprendizaje. Este es uno de los modelos creados por la Escuela Europea de Formación para Formadores. Puedes conocernos en formacionparaformadores.com Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista.